Pero ¿cuál contrato? El de Punta Catalina. Pero ¿cuál contrato? Explícame cuál contrato. El que está en el Congreso. Pero es que eso no es un contrato, eso es un fideicomiso. Pero eso es, esa es dentro del marco de la ley de fideicomiso, eso no es un contrato. Porque un contrato sería un contrato de compra y venta, esos son inventos y falsedades. Ahora yo sí estoy de acuerdo con que se investigue Punta Catalina. Y que sí, que vaya al Congreso y donde tiene que ir. Y al Ministerio Público. Que se investigue cada centavo que se invirtió, que se llevó a Punta Catalina. Vamos a investigarlo. ¿Y por qué ellos están tan preocupados? Con esa, que se va a vender. Es que si se va a vender quizás se va a saber el verdadero costo de Punta Catalina. Pero le puedo llevar tranquilidad, no se va a vender. Va a continuar en manos del gobierno. Esa es la preocupación de ellos. No, la preocupación no es del país, no. Porque no se va a vender eso mismo. En el caso de Punta Catalina hay una situación especial porque varios sectores, incluidos dirigentes del propio Partido Revolucionario Moderno, el partido suyo, como Ramón Albuquerque, Finjo, Fundación Transparencia y Justicia, el periodista... No, Fijo no, Fijo no ha hablado sobre eso. Fijo cierto... No, es Trajano Vidal, es Trajano Vidal. No, fue, perdón. Es Trajano Vidal, no fue Fijo. Son varias instituciones que han empezado desde el punto de vista legal, algunas inquietudes y otras desde el punto de vista económico. Sobre todo del artículo 22, de lo que va a ser el Comité Técnico y de lo que implica que este fila y comienzo tiene características diferentes a los otros. Entonces, como usted, ¿qué ha planteado todo esto en sentido general, Presidente? ¿Qué? Mira, lo primero es que ahora mismo Punta Catalina no es compañía, Punta Catalina no es empresa, no es nada, no es una empresa pública. Y los abogados nos han recomendado que debe de hacerse y debe de convertirse en un fideicomiso, un fideicomiso público, el cual va a seguir siendo público, o sea, va a seguir siendo del gobierno. Bueno, en otras palabras, Punta Catalina no se va a vender, ni hay planes de venderla, y todo lo que se diga lo contrario es sencillamente falso, inventos. En cuanto al fideicomiso, el fideicomiso es un vehículo legal, como puede ser una compañía. Y ahí realmente se ha hecho según la recomendación de los abogados. Pero al final, la responsabilidad del fideicomiso es del gobierno, y va a seguir siendo del gobierno y lo que se va a facilitar. Ahora mismo, imagínense, para comprar una pieza de la planta de Punta Catalina, tiene que pedirse al Ministerio de Energía y Minas, para que el Ministerio de Energía y Minas los fondos. Incluso, desde hace muchos años, y eso estaba planificado, se hace, estaba planteado un fideicomiso. Pero el fideicomiso no es nuevo, el fideicomiso, la ley de fideicomiso se aprobó en el 2011, y hay un fideicomiso que ha funcionado muy bien, que lo hizo el gobierno pasado, que es el redevial, y ha funcionado perfectamente. Pero, presidente, lo que se plantea es que supuestamente el Comité de Emitización... No, pero no es verdad, es que no es verdad, es que... Se va a estar por encima de la ley de compras, pudiendo hacer cosas... No, no, pero no es cierto, no es cierto. Eso es lo cuestionamiento que se dice. Bueno, pero está bien, todos los fideicomisos públicos están regidos por la ley de compras. O sea, no va a ser. Pero claro, están regidos por la ley de compras. Y lo que sencillamente hay que darle poder para que ellos puedan hacer operativos y ser gerentes. Ahora, señores, el país va bien, el para la economía. Hay algunos retos, como son el precio del petróleo, el tema que genera inflación. Pero la economía va creciendo, se están generando empleos, y hay muchísimas cosas por las cuales estar optimistas. Vamos a discutir los temas realmente que pueden llevar preocupación. Y no inventemos donde no hay ningún problema, porque ahí no va a haber, ni se va a privatizar, y se va ahora con este, dándole un ordenamiento legal, pues va a haber mucho más garantía y mucho más transparencia. Con la transparencia, este gobierno es una bandera que la ha no solamente respetado, sino que nunca va a renunciar a ella. Así que no debe tener ningún temor. Hablo de los abusos más viles y manifiestos que se le impone al pueblo dominicano cada día. Objeto inclusive que altera la paz pública y que es capaz inclusive de destabilizar los ejes sociales de la República Dominicana. Hablo sobre los altos costos de los combustibles en República Dominicana. Durante años, de forma sistemática, se ha abusado de este país, imponiéndole inclusive de los más altos costos de los combustibles en toda la región. ¿Cuánto abuso cuando se le impone al pueblo dominicano por galón en promedio cerca de dos dólares de impuestos, cerca de cien pesos por galón? ¿Cuánto abuso cuando apenas hace unos años, en el año 2004, estando el barril de petróleo a cuarenta y cinco dólares, y el dólar a cincuenta, el GLP apenas costaba veinticinco pesos? Y hoy, en un escenario similar, el GLP cuesta cinco veces más el más alto costo de GLP de toda la región. ¿Cuánto abuso se le impone a este pobre pueblo cuando queriendo cubrir irresponsabilidades se le pone a pagar de forma encubierta una reforma tributaria, sin autorización, sin decírselo a nadie, solamente imponiéndose en la estación de combustible? Es hora de que reflexionemos, porque vivimos con un pueblo demasiado pacífico, demasiado noble, pero no podemos seguir imponiéndole abuso tras abuso, porque la tuerca, por más que se aprieta, llega un momento en el que se cofre. Los recursos también, los mil y pico de millones anunciado en Elías Piña. Entonces, la pregunta es la siguiente, los mil trescientos veintitrés millones aprobados por el Congreso el año pasado, y los quinientos millones que van de este año de dólares, ¿cuál es el destino? Si ya estas obras que usted ha mencionado, ya tienen identificados esos recursos, están en el presupuesto. ¿Pero de qué? ¿De mil quinientos y quinientos de...? Este año, o sea, en lo que vamos de este año 2022, el Senado específicamente ha aprobado, en préstamos, unos quinientos millones de dólares, y el año pasado, unos mil trescientos veintitrés, en sentido general. La deuda al año pasado, diaria, de acuerdo al Ministro de Economía, era de unos veintitrés a unos veintiocho millones de dólares diarios. O sea, lo que quiero saber es el destino de estos préstamos, si ya esas obras tienen sus recusas, están identificados, cuáles. Déjame explicarte, para qué tú se... Pero, tú querías cambio, tú querías cambio, toma cambio. ¡Y que baja de tres rayas! ¡Bájeme de tres rayas!